Reparación general de un parlante de 8 pulgadas Presentamos cómo restaurar un parlante en mal estado de manera práctica y sencilla. Este video muestra nuestro primer acercamiento al tema de los parlantes. Procedimiento La misión es limpiar la campana del parlante hasta que quede brillante y reluciente. Lo primero que debemos hacer es retirar el tapapolvo y revisar el estado de la bobina. Como la bobina está en mal estado, está quemada, tendremos que hacer una reparación completa del parlante. Cortamos el cono con ayuda de un bisturí. Luego cortamos la araña, también conocida como membrana. Cortamos las riendas o trencillas, Retiramos el conjunto y evidenciamos que la bobina está totalmente destruida. Ahora retiramos el pisacono usando el bisturí. Esto debe hacerse con sumo cuidado para no rayar la campana del parlante. Retiramos los residuos de la araña. Tenga cuidado al usar el bisturí. Cualquier descuido puede ocasionar un accidente. Es importante tapar la ranura donde va la bobina con cinta de enmascarar. De esta manera, aislamos esta zona de líquidos y residuos mientras lavamos el parlante. Como la idea es que la campana no se maltrate, debemos aplicar tolueno sobre los residuos que han quedado de la suspensión y el pegante en la campana. Lo mismo hacemos con los residuos de la araña. Esperamos unos minutos a que el tolueno disuelva los pegantes y luego lo retiramos con gran facilidad. De esa manera no rayamos la campana. El bisturí se usa de manera suave y solo para retirar los residuos ya despegados por la acción del tolueno. Aplicamos más tolueno y seguimos limpiando hasta que la campana quede totalmente libre de pegante o trozos del cono o de la araña. Se da el último baño de tolueno y se limpia completamente con un trapo seco o una servilleta. Retiramos la cinta que enmascaraba la ranura donde va la bobina. Los terminales del parlante también se deben limpiar. Se calientan con el cautín y se retiran los trozos de trencilla. Se debe derretir toda la soldadura posible. Para ello damos pequeños golpes secos hasta que el terminal esté limpio. Los orificios de los terminales deben quedar abiertos. Como la ranura donde va la bobina se llena de partículas metálicas y más cuando ésta se ha quemado, se debe limpiar a mano usando una pequeña paleta o tira de acetato de radiografía de un ancho tal que quepa en la ranura de la bobina. A continuación se corta una tira de cinta de enmascarar del mismo ancho del acetato y se enrolla sobre la tira de acetato con el pegante hacia afuera. Luego se pasa la paleta con cinta por dentro de la ranura formando círculos recogiendo la suciedad y otros que estén allí. Esto se repite cuantas veces sea necesario hasta que no salga nada de mugre en la cinta. En nuestro parlante usamos una bobina de 4 capas en soporte de aluminio y una impedancia de 6 ohmios, que es muy similar a la que tenía originalmente el parlante. Como vemos la bobina encaja perfectamente en la ranura por gravedad sin tocarse al soltarla. Ahora fabricamos los centradores a partir de tiras de acetato de radiografía. Para este caso se cortan las tiras de 1.5 centímetros de ancho. Luego se cortan transversalmente. El largo de las tiras debe ser igual o mayor a la altura de la bobina. Ahora medimos el ancho de la zona donde está enrollado el alambre en el anillo de la bobina. Este valor lo dividimos en 4, así que una cuarta parte de la bobina deberá quedar por fuera de la ranura en la campana. Ahora colocamos las tiras de acetato o centradores. Se colocan uno seguido del otro, pero sin que se monten uno sobre el otro. Colocamos la bobina dirigiendo sus alambres hacia los terminales. La bobina se empuja suavemente hasta la profundidad determinada. Medimos el agujero de la araña. Generalmente se debe agrandar para que la bobina entre ajustada. Ajustamos los bordes con ayuda del bisturí. Luego medimos el cono, y nos encontramos con la sorpresa de que la bobina no alcanza a entrar en él. Por tanto, nos vemos obligados a alargar el cuello de la bobina. Entonces procedemos a preparar resina epóxica. Se mezclan partes iguales y se revuelve hasta tener una pasta homogénea. Aplicamos abundante resina en el cuello de la bobina sobre el papel de refuerzo. Aplicamos abundante resina en el cuello de la bobina sobre el papel de refuerzo. Será para alargar el cuello de la bobina. Se pega el papel dando dos vueltas alrededor del cuello de la bobina, teniendo cuidado de que quede apretado y bien derecho. Aplicamos resina sobre el papel kraft para darle rigidez y dejamos secar. Ahora volvemos a probar la altura de la bobina. Vemos que ésta entra en el cono y lo supera con la altura ideal. Aplicamos abundante cemento de contacto amarillo en el borde de la araña. Este pegante es el mismo utilizado en la zapatería. Aplicamos el mismo pegante en el borde de la campana, donde apoyará la araña. Dejamos secar el pegante de contacto el tiempo suficiente como para que sus gases se evaporen. Esto se verifica tocando el pegante con el dedo sin que nos untemos. Colocamos la araña presionando los bordes del orificio con el bisturí. La araña debe bajar parejo sin deformarse. Tenga en cuenta que si la presiona mucho o muy poco, desplazará la ubicación correcta de la bobina. Se presiona la zona de pegue con el bisturí o un objeto delgado. Esto es indispensable para asegurar una buena adherencia. Ya pegada la araña a la campana, procedemos a unirla a la bobina. Esto se hace usando la resina epóxica de secado rápido. Para unir la bobina a la araña, debemos esparcir el pegante alrededor de ellos, con un palillo de madera delgado. El pegante debe quedar parejo y sin que se derrame. Al terminar de aplicar la resina, debemos voltear el parlante con su frente hacia abajo, para evitar que el pegante se vaya dentro de la ranura, pegando la bobina con la campana, arruinando el trabajo. Procedemos a medir la suspensión del cono y determinamos el límite, hasta donde aplicar el pegante sobre la campana, para que no se vea como una mancha. Aplicamos abundante cemento de contacto negro al borde de la suspensión. También se aplica cemento de contacto en el borde delimitado en la campana, donde irá adherida la suspensión del cono. Una vez oreado el pegante, colocamos el cono con cuidado de que la suspensión quede bien centrada. Luego con los dedos presionamos ambos lados, girando el parlante hasta pegar toda la suspensión. Para unir el cono con la bobina, debemos aplicar resina epóxica en su unión. La práctica hace al maestro. Cada día nuestros acabados deben ser mejores. El pegante no debe ser mucho, pero si suficiente. La idea es lograr un cordón fundido entre los dos elementos a unir. Como es un cono plástico y el parlante será usado como subwoofer, tendrá una gran carga de trabajo. Por eso debemos reforzarlo por debajo, en la unión del cono con el cuello de la bobina. Luego que el pegante ha secado, sacamos las puntas del alambre de la bobina, y retiramos las tiras de acetato o centradores. Presionando el cono con los pulgares, debe desplazarse suave hacia arriba y hacia abajo. Si lo hemos ensamblado bien, la bobina no presentará ningún roce. Con una punta caliente, procedemos a hacer un par de perforaciones, por donde pasarán las riendas o trencillas. Por un orificio pasamos la trencilla de atrás para adelante, y la devolvemos por el otro orificio. Se estañan ambas puntas de la trencilla, para que pasen fácilmente por los orificios de los terminales. Se corta una parte de lo estañado. Cada extremo estañado, lo introducimos en su respectivo orificio del terminal. Las trencillas se colocan en posición abierta, para que no rocen con el cono o la araña, generando ruidos. Inclinadas, se sueldan al terminal. Por el frente del parlante, cortamos en el centro de la trencilla. Se devuelve un tanto la trencilla. Tomamos la punta del alambre de la bobina, y la enroscamos a la trencilla. Estañamos. Se corta el excedente de alambre, y de la trencilla. Retraemos la trencilla, ciñendo el alambre al cono. Hacemos lo mismo con el otro alambre, y la otra trencilla. Hacemos lo mismo con el otro alambre, Para proteger los empalmes, se cubren con resina epóxica. Y se separa el punta del pompillón. Si la repite ir con el alambre de la bobina, y la enroscilla van a meter un poco de agua. Preparamos resina epóxica. Por debajo aplicamos resina en las salidas de las trencillas o riendas. Las trencillas deben quedar holgadas para que al momento de moverse el parlante, no presenten tensiones y luego se revienten. Tampoco deben quedar muy largas para que no se rocen con la araña o con el cono generando ruidos molestos. Para terminar colocamos el tapapolvo. Se aplica cemento de contacto negro al borde del tapapolvo. Con suma atención, se pega bien centrado sobre el cono. Luego le ponemos un elemento pesado para mayor ajuste. Los pegantes que usamos en este ensamble requieren un mínimo de 24 horas para alcanzar su máxima resistencia garantizando calidad. Por tanto, cualquier prueba de sonido debe esperar este tiempo prudencial. Ahora escuchemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal amigos? Aquí tenemos el parlante que hemos reparado. A este parlante le hicimos una reparación general. Se le hizo cambio de todo, lo que es cono, suspensión, bobina y riendas. Veamos que está el parlante bien, no tiene ningún tipo de fricción en la bobina. Y vamos a escucharlo, a ver que tal quedó. Aquí tenemos una señal, proveniente de un amplificador. Para darle un sonido, como debe ser, debemos tener dentro de una caja. Ahora el parlante sí da el sonido que debe dar. Si se ajusta, obviamente va a sonar mejor. Como no hay frecuencias altas, acompañémoslo con un tweeter para tener un sonido más equilibrado. Bueno, ahí pueden observar entonces, que un parlante es recuperable, por más mal estado que se encuentre. Bueno, ahí pueden observar entonces, que un parlante es recuperable, por más mal estado que se encuentre. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al ícono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorockola.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!